Vean nada más como te empiezan a morder cuando se acercan a ti Y tienes que estarlos espantando Aquí este sistema ellos trompean y automáticamente cae el alimento Pues el día de hoy mis queridos amigos Yo sé que ya había tardado mucho tiempo sin subir video Pero andaba muy ocupado en muchas cosas Como lo que van a ver ahorita mismo es una de ellas Yo regularmente a veces me toca darle de comer a los marranos Cuando no viene el muchacho que nos ayuda Entonces yo les tengo que dar a los marranos Y ahorita este video de eso se va a tratar De que ustedes van a ver como se realiza todo el proceso para darles de comer Entonces pues vamos a darles una vez Antes de que se haga más tarde A ver vamos a empezar por abrir la puerta para entrar Porque aquí están en un cerro Porque ya saben pues los malos olores Y hay gente pues chocanta Que la verdad le da asco a los marranos y todo eso Y pues son problemas Entonces aquí están en el cerro Están en un pueblo Acá en el cerro Entonces lo que tengo que hacer primero Es abrir la puerta Porque para que entre el carro Ya se metió la llave Nada más es abrir Y ya está Ya saben pues amigos Ustedes por la Por la inseguridad Por la Porque hay gente a veces que Este pues Se lleva las cosas Como aquí por ejemplo Ya una vez se perdió Herramientas Se perdió material para trabajar Y este Pues nada más para allá Se le pone la puerta Pero Pues de ahí para allá No pasa nada Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Bueno lo que voy a hacer Es subir el carro hasta allá Porque trae el alimento Aquí atrás De hecho no sé si puedan ver Trae el alimento Nosotros los alimentamos Con puro alimento Comercial Que se vende No les damos desperdicio Ni nada de eso Porque el marrano Pues gana más peso Y todo Con este El alimento No Nada más que Está pesadita La subida aquí Y pues no Tengo que encarreglar El carro de hasta allá abajo Pues como ya les dije Vean Los animales Están en un cerro Aquí es pleno cerro Me tengo que encarreglar Desde allá abajo Bueno esta camionetita No sube Pero tenemos otra Que es 4x4 Una Toyota Y esa sí Ala perrón Pero esta pues La tengo que encarreglar De lo De lo bajito Para que Suba Porque si no No sube Y menos con el peso Que trae No de por sí Ya no va a subir Amigos míos Ya ven por qué Pero es que La otra camioneta Pues no estaba Y entonces Pues vamos para atrás De reversa Otra vez Vamos de reversa Porque Valió queso No subió Está muy aguado Como ahorita Este Llovió Y pues no No se agarra La camioneta Del suelo bien Bueno pues Después de todos Los arrancones Ya estamos aquí arriba Ya estamos aquí En el cerro Donde está la granja Ahora lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Bueno siempre digo Lo que vamos a hacer Pero lo que voy a hacer Maldición Ahora quedó Quedó el carro En la popó Y me tengo que Echar para adelante Un poquito Es que aquí Cuando llueve La verdad Se hace un asco Cuando llueve Se hace mucho lodo Y pues no está chido Trabajar con lodo La verdad Pero pues ¿Qué le vamos a hacer Si no hay de otra Así que nada más Echar por delante El carro Un poquito Ahí está Ya destapando El alimento Tenemos que buscar El comedero A donde vaya El alimento Porque por ejemplo Aquí vean Por ejemplo esta Voy a bajar por acá Aquí En este lugar Todos los marranos Están divididos Por etapas Vean por acá atrás Hay unos Atrás de mi Están divididos Por ejemplo A estos Se les da De crecimiento A estos Se les da De crecimiento Por aquí A mi espalda Hay otros Que se les da De engorda Entonces Este que yo traigo Es de crecimiento Y ahorita Lo voy a echar Donde corresponda Y como pueden ver Después de echarle El alimento Pues ya queda Algo así Queda algo así Este es otro Tipo de comedero En forma de tubo Por aquí están Los marranitos Vean Ya que se le echó El alimento Ahora lo que Sigue es Pues llenar Todos los comederos Es el mismo procedimiento Lo mismo Se tiene que hacer Y las costalillas Se tienen que guardar Para cualquier otra Necesidad Que se utilicen Por ejemplo Embolsar la mazorca O este Todo este tipo De cosas Pues como Embolsar la mazorca Y hacer este Entre otras cosas You know Seguimos Con otro corral Ahora van los chiquitos Los mini Hasta se marca Mi vena De mi frente Vean De que Pesa el alimento Cada bulto 40 kilos No es mucho La verdad Pero Si Si Es un poquito Pesado Andar cargando Entonces Ahorita Me tengo que meter Para darles De comer Algo Que tienen Los marranos Es que Cuando tu te metes A darles de comer Te empiezan A como Como a morder Tus pies Como a jalarte Tu pantalón Entonces Nada más Te tienes que meter A lo que vas Rápidamente Y regresarte De salirte Porque si no Te andan jalando El pantalón Solamente Se está ahí Por necesidad Y cada vez Que se les limpia A los marranos Por ejemplo Una explicación Brevemente Marca de la marca O aproximadamente O aproximadamente Les damos de comer tienen que comer alimento y para su etapa hay una etapa que se llama cerdo inicia medicado estos son comederos de acero inoxidable que como pueden ver aquí tienen muchas entradas para su boquita de este lado también aquí exactamente le caben dos bultos de alimento si notan este churrito es delgadito porque es para su etapa no pueden comer todavía muy grande es muy grueso entonces es delgadito aquí tienen tres comederos estos son de una sola boca de unas de un solo lado perdón y este son de dos lados otra cosa también muy interesante es que para que ellos tomen agua se ocupa un sistema de chupones en estos chupones ellos toman agua y no hay necesidad de que ensucien el agua no se hagan del baño ahí nada más aquí muerden vean se conecta a una tubería de un tinaco un tanque como ustedes gusten vean nada más se espantan entonces eso les permite tomar agua tomar agua limpia ya aquí son de otra etapa aquí ya son de engorda ya van para la carne ya van más pesados más buenos y aquí ya se les da otro alimento que se llama crecimiento este si pueden ver el churro es más grueso todo es de la marca unión como ya les dije también tiene sus bocas aquí más anchas el comedero también son de doble lado para ponerlos en medio lo mismo tenemos aquí los bebederos tenemos bebederos para que tomen agua limpia para que no se hagan del baño en su comida en su agua aquí va conectado todo a una tubería que se va por allá y llega por allá por aquí tenemos otros bebederos y ya esto es lo que mañana les van a venir a limpiar prácticamente porque ahorita yo sólo vine a darles de comer por aquí hay un pasillo donde pues metemos la carretilla para limpiarles básicamente todos estos animalitos están aquí comen crecimiento otra cosa interesante es esa cadena que tienen ahí ahorita la estaba mordiendo el marrano la estaba mordiendo que eso se hace con el fin vean en todos los corrales tiene una se hace con el fin de que jueguen la cadena porque a veces cuando se estresan los marranos cuando no tienen nada que hacer empiezan a morderse la cola de uno al otro y pues se desangran y se enferman y se llegan hasta morir entonces con ese fin se hace aquí es puro marrano de engorda aquí es puro marrano que ya está listo para la carne que ya va directo para el mercado entonces nada más es sólo este corral y todo lo demás es crecimiento y aquel es cerdo inicia medicado de todos los marranitos de estos corrales comen el alimento que ya les había mencionado de crecimiento se llama crece 2000 vean allá tenemos ahí los marranitos se están tomando agua y ya les dije la ventaja de tener chupones es que no se ensucia el agua y este este es lo mismo pero es otro tipo de comedero este comedero es otro tipo de funcionamiento aquí se le llena el alimento aquí también es de crecimiento vean nada más cómo te empiezan a morder cuando se acercan a ti y tienes que estar los espantando aquí este sistema ellos trompean y automáticamente cae el alimento y también otra ventaja de tener comederos es que no no juegan el alimento vaya no lo juegan comen lo que necesitan y trompean pues lo que se van a comer nada más y en este otro lo que vayan comiendo se acaban eso y va cayendo solito por gravedad y esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo si te gustó el vídeo suscríbete y compártelo con tus amigos todavía esta granja entre una persona la puede atender pero hay granjas más grandes que si necesitan más manos necesitan más mentes todo no así que si se cansa uno solo la verdad se cansa mucho y eso que yo no limpio es y limpiar aguja iba a acabar acabado entonces este pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo que es para ustedes entonces si no están suscritos a este canal suscríbanse espero se hayan entretenido un poquito con esta actividad que yo hice espero también hayan aprendido un poco de lo que les platiqué sobre los puerquitos sobre cómo tienen sus chupones y cómo se le dan de comer porque usualmente este la gente les da de tomar agua en una llanta les da de comer en una llanta pero lo que pasa ahí es que los animales se hacen del baño ahí y esa misma agua la toman y después vienen enfermedades tras enfermedades nos vemos pronto en otro nuevo vídeo y bye